¡Duro! 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 ¡Duro, Guampi! ¡Duro! ¡Eso! ¡Se está riendo! ¡Duro, duro, duro! ¡Dale duro, duro, duro! ¡Eso! ¡Duro, duro! ¡Duro! ¡Duro, duro, duro! ¡A ver que se escuche! ¡Aaah! 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 ¡Van a apagar las sillas, eh! ¡Aaah! 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 ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Bríguele a su pinche, guerrero! ¡Ven, guerrero! ¡Otra! 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 ¡Más que no ponen de su cerveza y quiero soñar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra! 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 ¡Arriba, gente! ¡Arriba! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Duro, guampi, duro! ¡Otra! 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 ¡Abra! 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 ¡Órale, caer! ¡Pues si no es pinche, pacho, guerrero! ¡Sí! 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 ¡Quítasela! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Otra! 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 ¡Dura! 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 ¡Arriba señores! ¡Uno! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! ¡6! ¡7! ¡2! ¡7! ¡1! ¡3! ¡4! ¡7! ¡2! ¡3! ¡6! ¡6! ¡7! wanton! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Duro, guerrero! ¡Duro! ¡Duro, guerrero! 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 ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, culeros! ¡Culeros! 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 ¡Aquí no se lo van a caer, culeros! ¡Fíjate, culeros! ¡Culeros! ¡Fíjate cómo se hace, pendejo! ¡Fíjate cómo se hace! ¡Vamos, pichos papi! ¡Vamos! ¡Va a salir un traje al pedo de mi noche! ¡Ya, ya sí, pendejo! ¡Ah, qué es eso! ¡También le puedes hacer así, papi! ¡A la mera sin pedo! ¡Vamos, pendejo! ¡Vamos, piendo a su madre! ¡Se cuida, se cuida bailando! ¡Vamos! ¡Rudos! 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 ¡Vamos! ¡No, yo no me subo si no se salen dos! ¡Pu**, pu**, pu**, pu**! ¡Uno! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Aha! ¡Súbele, subí! ¡Súbele! ¡Aha! ¡Qué puto! ¡Aha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Esos reyes! ¡Ya los tienes! ¡Mátalos reyes! ¡Ya los tienes! ¡Ya los tienes reyes! ¡Mátalos! ¡Pretan a las pitilas! 1, 2, 3 ¡Ya cuenta! ¡Ya cuenta! ¡Uno! 1, 2, 3 4, 5, 6 ¡Echale guampi! ¡Échale, guapi! ¡Suscríbete a miario! ¡Adiós, cuatro, cinco! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Dome, no, 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 no! ¡Solíteme! ¡Solíteme, no! ¡Luego así! ¡Estamos penobles! ¡Solíteme, no! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Suéltete, güey! ¡Pégale! ¡Rudas! 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 ¡Pégale, pendejo! ¡Échale! ¡Échale! ¡Buena vía, salvo! ¡Rudas! ¡Rudas! ¡Ru ve! ¡Rudas! 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 ¡Yup! ¡Rudas! ¡Ru ve! ¡Duro, duro! Vuelo, 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 vuelo. Vuelo, vuelo, vuelo. Vuelo, 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 sin miedo. Vuelo, vuelo, vuelo. Vuelo, vuelo, vuelo. ¡Ay, pinche perdida! ¡Vamos, vamos! ¡Aguardo! ¡Aguardo! ¡Rubo, otro robo! ¡Rudos, rudos, 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 rudos! ¡Ganadores de la tercera caída, hermanos técnicos! ¡Aguardo! ¡Escupieron! ¡Escupieron, активistas elante! ¡ scripts! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hey Fox! Yo creo que hoy les demostramos que somos mejores que ustedes, y para todo, un botón, si quita su masa, nosotros, los verdes, y con esta nueva confrontación, el tanquecito. Aquí se vio que no supiste ganar, pero igual, como soy técnico, también se mordé, así que quiero retratar a ti, donde quieras, como quieras, ¡Una mano a mano señores! ¡Te van a vestir! ¡Van a vestir, carnal! ¡Van a vestir, carnal! ¡Ay, miradlo! ¡Miradlo! 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 ¡Para verte a mí! ¡Te falta mucho! ¡Ven a vestir, carnal! ¡Unas 100 kilos! ¡Te faltan como 60 kilos, ve! ¡En cada pierna! ¡Aquí, carnal! ¡Así, gata! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Arriba, rudo, duro! ¡Rudas, rudas, 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 rudas! ¡Guerrero! ¡Le tengo una sorpresita más! ¡Místeme! ¡Está! ¡Suscríbete al canal!